www.radionatividad.com Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Bienven Audiencia de Radio Natividad sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra actualidad católica Conferencia Episcopal Venezolana Noticias Vaticano Episcopado denunció que desconocidos atacaron la Catedral de Caracas La Conferencia Episcopal Venezolana denunció que la madrugada del viernes unos desconocidos atacaron con piedras la Catedral Metropolitana de Caracas Hecho que fue lamentado por el deán del capítulo metropolitano de la iglesia Monseñor Adán Ramírez que llamó a respetar el templo más importante del país y apartar el odio y la intolerancia El ataque fue denunciado por la Conferencia Episcopal Venezolana a través de su cuenta de Twitter Atacada con piedras en hora de la madrugada la Catedral de Caracas señaló Hasta el momento las autoridades no han informado si ya identificaron a los responsables de este hecho Monseñor Ramírez cuya residencia pastoral forma parte de las instalaciones de la Catedral Relató a la oficina de prensa arquidiocesana que el hecho ocurrió como a las 3 y media de la madrugada La residencia, no así, las puertas principales del templo comenzó a ser agredida con piedras y objetos contundentes desde la calle, señaló Y hablamos de las notas internacionales Perseverar en la oración, exhortación del Papa después del Ángelus En sus saludos después del Ángelus el Papa Francisco recordó que el próximo miércoles 25 de enero Concluirá la semana de oración por la unidad de los cristianos Con la celebración de las vísperas en la Basílica de San Pablo Estramuros En la que participarán los hermanos y hermanas de otras iglesias y comunidades cristianas presentes en Roma El Santo Padre aprovechó para mostrar su afecto y cercanía a todos los afectados por el terremoto que azotó De nuevo en el centro de Italia en los últimos días Y por otra parte invitó a todas las familias que celebrarán el próximo 28 de enero la conclusión del año lunar A que se conviertan cada vez más en una escuela donde se aprende a respetar al otro A comunicar y a cuidar los unos de los otros de un modo desinteresado El Papa Francisco piensa renunciar al pontificado En la entrevista publicada este sábado por el diario español El País El Papa Francisco habló nuevamente sobre la posibilidad de renunciar al pontificado Tal como hizo su predecesor Benedicto XVI en febrero de 2013 Durante la larga entrevista realizada el viernes en la casa de Santa Marta Se le recordó al pontífice que en sus consistorios ha creado cardenales de los cinco continentes ¿Cómo le gustaría que fuese el cónclave que elija a su sucesor? ¿Cree que verá el próximo cónclave? Se le preguntó Que sea católico, un cónclave católico que elija a mi sucesor, respondió el Papa El diario le preguntó nuevamente, ¿y lo verá? Eso no lo sé, que Dios lo decida, dijo el Papa Francisco Cuando yo sienta que no pueda más, ya mi gran maestro Benedicto me enseñó cómo hay que hacerlo Y si Dios me lleva antes, lo veré desde el otro lado Espero que no desde el infierno, pero que sea un cónclave católico, expresó el Papa Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo En cada rincón del Táchira, difundiendo la voz de Dios Natividad Estelar